Bueno, pues fue una reunión que realmente hemos llegado a algún acuerdo con el departamento de Casanare, con nuestro gobernador Salomón Zanabria y como alcalde del municipio de Maní, Casanare, pues a concluir estas obras, como lo tal, dar el desarrollo y pues terminarlas, como lo son los acueductos vereales, el auditorio del colegio de Sus Bernal Pinzón y un auditorio que es en el colegio Camilo Torres en la vereda de Santa Elena del Cusiva, donde en la vereda de Santa Elena del Cusiva, como alcalde municipal, vamos a invertir 400 millones de pesos, el gobernador se compromete a invertir 1.800 millones de pesos en el auditorio del colegio de Sus Bernal Pinzón y los acueductos vereales, pues por parte de la administración, haremos pues concluir esta obra en un 100%. ¿Qué tan importante que es la Contraloría como entidad de control, esté cumpliendo, esté pendiente en el desarrollo de estos proyectos? No, excelente, créame que es importante pues porque también tenemos como administradores la tranquilidad y ellos también nos colaboran pues para nosotros poder llevar a felices términos estas obras que están inconclusas y pues nosotros tener la autoridad de ellos y también la aprobación, pues nosotros podemos llevar a un 100% y poder invertir los recursos de toda la población maniseña y del departamento de Casanare. ¿Podemos decir que para este año vamos a entregar obras? Confiando en Dios para el mes de diciembre estaremos entregando estas tres obras que son importantes para toda la comunidad maniseña.